¡Hola queridos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy me gustaría hablar sobre coronavirus en Corea, porque algunos me preguntaron cómo está la situación en Corea, qué grave es, porque ya coronavirus están en todo el mundo y muchos están preocupados. Como ustedes saben que Corea era uno de los primeros países que estaban creciendo mucho, la gente contagiada, porque Corea es al lado de China, aparte hay mucho movimiento entre Corea y China. La gente viaja por su negocio y también por visita, todo eso. Corea al principio subió muy rápido la cifra de la gente contagiada y varios países cerraron las puertas hacia Corea y nos vieron muy, muy preocupados. Pero ahora coronavirus en Corea está muy controlado. Hasta WHO quieren asistir la junta en Corea para ver cómo se trató el gobierno coreano contra coronavirus y a ver cómo funcionó bien. En Corea está checando más de 20.000 personas por día y el resultado sale dentro de 6 horas. Proceso rápido es para minimizar la difusión de coronavirus y curar lo antes posible antes de llegar a síntomas muy graves. Al principio se veía que Corea estaba un país muy peligroso y estaba subiendo mucha gente contagiada, pero era al contrario, antes de empezar mucha difusión de virus quería prevenir gran problema. Gobierno de Corea y empresas farmacéuticas en cuanto recibió información de virus desde China trabajaron para sacar como lo que testea de coronavirus para testear mucha gente y para curar lo antes posible. Corea ahora tiene más o menos 8.000 personas contagiadas, pero en Corea mortalidad es menos de 1%. Es mucho menos que comparado con otros países, incluso Italia y China. Eso creo es el resultado de gran trabajo del gobierno coreano. En Corea para checar probabilidad de infección, costo es gratuito si se siente síntoma de coronavirus o un doctor le recomienda para checar coronavirus. Y hasta si una persona no se siente síntoma, pero si está preocupado, si puede checar. El costo es más o menos 150 dólares, pero si el resultado sale positivo, ese prueba 150 dólares va a ser gratis y aparte ya va a empezar tratamiento. Y aparte Corea está compartiendo trayectoria de las personas infectadas. Hay aplicación, por ejemplo, si estoy viviendo en Corea y yo quiero saber si en mi municipio o si en mi pueblo hay alguien está infectado, puedo checarlo y si coincide mi ruta que quien está contagiada, puedo ir al hospital para checar si tengo coronavirus y puedo empezar tratamiento rápido. Transparencia y rapidez creo funcionó muy bien en Corea. El mundo está sufriendo por coronavirus y espero salga vacuna lo antes posible para curar eso. Cada persona debe cuidarse su salud y aparte hay que cuidarse para no contagiar a la gente mayor y quien tiene enfermedad. Porque en Corea casi toda la gente fallecida es la gente mayor, la gente grande. Por eso, si por ejemplo una persona joven tiene coronavirus, tal vez no es tan mortal, pero si esa persona joven le contagia a la persona mayor, a esa persona puede ser muy grave. Entonces, si se siente síntoma, lo antes posible hay que ir al doctor y hay que cerrarse para no contagiar a otra persona. Nos cuidemos muy bien y espero superemos ese momento tan difícil. No tengo esa mala experiencia, pero yo, mis amigos me dijeron algunos, quien está viviendo en otro lado y hasta en Canadá, varios o una persona pegaron la gente de Corea y está en hospital. Eso no puede pasar eso porque Corea también es víctima de coronavirus. Y los asiáticos no significa que todos están contagiados. No, no es eso. Ahora el mundo debe unir fuerzas y dejar de discriminar por ser asiáticos o por ser cierto país. Salud es para todos. No es para la gente quien tiene mucho dinero o no puede ser menos para la gente quien tiene menos dinero. Espero, espero todos tengan misma oportunidad de llegar al doctor y llegar al hospital y para curarse. Algunos me pidieron ese video porque creo tenía mucha curiosidad porque Corea, si al principio Corea se veía un país lo más peligroso después de China, pero no era eso. La gente contagiada estaba creciendo muy rápido porque gobierno estaban detectando lo antes posible y sacar las personas infectadas y meter al hospital o los jóvenes dejar como propios medicamentos y quedar en la casa para no difundir más virus a la sociedad. Y Corea nunca pasó que cuarentena o algo así. Cada persona decidió que si tenía síntoma ir al hospital o quedarse en la casa. Y también las escuelas y universidades están descansando y mucha gente están haciendo home office. Pero no pasó comprar muchas cosas del súper porque eso no ayuda mucho. Más bien hay que ayudar quien está más afectado. Pero hasta Corea está haciendo, depende del año nació, puede comprar solo el lunes o solo el martes o solo miércoles. Porque Corea también al principio pasó que mucha gente compró cubrebocas y vendieron muy caro y gobierno no los dejó porque está mal, ¿no? Es para salud. Por eso ahorita el gobierno está controlando para producir más cubrebocas y están distribuyendo. La gente realmente es muy necesario y eso creo está funcionando muy bien. Ahorita muchos países están diciendo que Corea sí controló muy bien y trabajó muy bien para disminuir la infección para otras personas. Yo también me siento labrador orgulloso porque creo que el gobierno trabajó muy bien y yo creo que todos, mexicanos y todo el mundo, puede superar este momento difícil y espero que estemos bien todos. Lavar las manos es muy importante y espero que estén bien todos y les mando un abrazo muy muy fuerte. Y algunos de ustedes me preguntaron sobre mi familia. Está muy bien, muchas gracias por preguntarme. Mis papás están muy bien tranquilos y mis amigos también están tranquilos. Solo como todos de ustedes quieren que termine esta pandemia porque obviamente disminuye nuestro movimiento para salir con amigos, para viajar, para estar con la familia. Y espero México y todo el mundo que esté muy bien y que estemos todos con mucha salud y feliz. Muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Regreso muy pronto con otros contenidos más interesantes. Si todavía no son familia de Sujangcita, suscríbanse para no perder mi siguiente video. Muchas gracias. ¡Añon! Yo iba a ir a Corea este mes. De hecho, esta semana yo iba a estar en Corea con mis papás. Quería ir a Corea por mi trabajo y también para ver mis amigos y para estar con mis papás. Pero por coronavirus cancelé el vuelo. Yo estoy pensando volar como hasta junio o julio, cuando esté mucho más tranquilo que ahora. Creo a muchos de mis amigos y hasta a mí, a mucha gente le está afectando. Y realmente sí me sentía muy triste porque yo estaba muy emocionada para ver mis papás, ¿no? Y yo quería compartir mi viaje y cosas de Corea otra vez. Pero eso tenía que posponer. Creo a muchos a ustedes también les afectó, chiquito, mucho a su negocio o a su trabajo. Y realmente yo deseo que esté todo muy bien y que desaparezca. Que salga vacuna y todo eso.